Otro año ya se ha ido Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Bajabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí No sé dónde estés Pero es verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquel regalo Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Bajabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí Recuerda el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí 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 No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Feliz Navidad Recuerda el día que te perdí Recuerda la vida Cada que te perdí 10 años